Hola, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Como ya lo vieron por el título, el día de hoy les traigo preguntas y respuestas. Como ustedes saben, pues hay muchas personitas nuevas que aún pues no me conocen y me han estado conociendo por los últimos videos que he estado subiendo. De hecho, el video que me trajo más suscriptores ha sido en donde cuento mi historia del por qué me separé de mi esposo y todo eso. Y pues de ahí para acá, mucha gente tiene demasiadas dudas, entonces dije, bueno, voy a hacerlo. En los videos anteriores les estuve dejando que en la cajita de descripción pues me dejaran sus preguntitas. Traté de copiar según yo todas, espero que no se me haya pasado ninguna y de verdad si se me pasó alguna, discúlpenme. Mi intención es poderles aclarar todas, todas sus dudas que ustedes tienen sobre mí. Obviamente para poder hacer este videíto pues estuve escribiendo todas mis preguntas aquí en una libretita, así que aquí las voy a estar leyendo. Aclaro esto por si ven que pues volteo hacia abajo o así, es porque estoy leyendo cada una de sus preguntas, ¿ok? Y pues vamos a comenzar por algo bastante leve, por algo pues nada más como literalmente para que conozcan un poquito más de mí. Me hubiera encantado poder escribir cada uno de sus nombres de las personitas que me estuvieron dejando en los comentarios, pero la verdad es que era bastante complicado porque son varias preguntas, entonces, bueno. Simplemente vamos a hacerle así, vamos a comenzar con algo bastante leve y pues listo. La primer pregunta dice, ¿cuántos años tienen? Bien, eh, tengo 24 años, de hecho apenas el día 2 de septiembre fue mi cumpleaños, acabo de cumplir los 24 años. Y de igual manera les aclaro que si escuchan ruido y así, pues como ustedes saben, tengo dos niños que la verdad por nada del mundo se quedan callados ni quietos, entonces estoy tratando de hablar lo más fuerte que yo puedo, de hecho incluso apagué el ventilador, créanme que es un gran sacrificio porque está haciendo muchísimo calor, entonces bueno. Solamente es como para que se escuche un poquito mejor el audio. La siguiente pregunta es, ¿dónde vives? Que dices que hace mucho calor. Vivo en México, en el estado de La Paz, Baja California Sur. ¿En qué trabaja tu mamá? Mi mamá es terapeuta, ella es de las personas que soban, hacen masajes y todo eso, entonces a eso se dedica, gracias a Dios, tiene mucho trabajo, aunque ustedes no me crean, tiene mucho trabajo y no nada más aquí en el estado donde vivimos, sino en México. Le ha costado muchísimo trabajo, pues vaya a clientarse, ganarse a las personas, porque ahorita en la actualidad ya no es tan fácil que una persona confíe en un terapeuta, la mayoría siempre se van por el doctor. Comida y postre favorito. Mi comida favorita, creo que son los tacos dorados, las tostadas, eso es lo que a mí me apasiona, lo que más me gusta. Y mi postre favorito, mi postre favorito es el pastel tres leches de chocolate. ¡Uf! Eso es una delicia, por eso me quejé ahorita que fue mi cumpleaños que no me pude comprar un pastel, pero gracias a una de mis suscriptoras me pude comprar mi pastel después. Pero sí, ese es mi postre favorito, el pastel tres leches, me encanta. ¿Cuántos años tenías cuando se separaron tus papás? Pues la verdad es que mis papás en realidad nunca vivieron juntos, se escucha muy feo, pero se puede decir que mi mamá fue la otra, o sea, la amante, la que la tenían encubierta, mi mamá obviamente no sabía que mi papá tenía familia, todo eso, la envolvió y todo eso, se dieron las cosas, empezaron a andar, salió embarazada, y cuando sale embarazada mi mamá se da cuenta que él tiene otra familia, entonces nunca vivieron juntos en realidad. ¿Cuál es tu sueño en la vida? Mi mayor sueño, chicas, es tener una estabilidad, y hablo de una estabilidad económica, mentalmente, o sea, una estabilidad en toda la extensión de la palabra, eso es lo que más anhelo, poder tener una estabilidad. ¿Cuál es tu sueño en la vida? Mi sueño en la vida, chicas, es poder trabajar en lo que más me gusta, poder tener una carrera ejercida y saber que mi familia está orgullosa de mí, poder sacar a mis hijos adelante, y, o sea, hacer todo esto, que a la vez siento que es algo muy difícil, pero hacer todo esto sin descuidar a mis hijos. ¿Qué opina tu familia de que haces videos para YouTube? Pues mi mamá sabe desde hace mucho tiempo, cuando yo empecé con este emprendimiento, de hecho, a un inicio empecé haciendo videos de recetas, que son los videos más antiguos, pero en ese nicho es bastante difícil poder subir de suscriptores, entonces me cambié a los blogs, aparte de que era algo rutinario, algo que me gustaba, que me apasionaba, entonces mi mamá siempre supo y siempre me apoyó, aunque para mi mamá era algo súper difícil que me pudiera pagar YouTube, entonces, bueno, ahorita que ya sabe que ya por fin metí la actualización, metí todo lo que me piden para poder ganar, pues mi mamá está completamente feliz. En el aspecto de mi hermana, mi hermana ya le comenté, y mi hermana me dijo que eran sueños guajiros, que no se puede vivir de YouTube, y cosas así, entonces, aún como que no lo tiene muy claro, la verdad. Y pues de ahí en fuera, nadie nada más de mi familia sabe, que hago videos para YouTube, más que ellas dos, y mi sobrina, obviamente, mi sobrina siempre me apoya, ella es una adoración, que siempre ve mis videos, y entonces, pues, de ahí en fuera, pues, realmente nadie sabe. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo una hermana y un hermano, los dos son grandes, los dos, pues, se llevan por dos años aproximadamente. Ellos son hermanos por parte de mi mamá, pero no son mis hermanos del mismo papá. ¿Cómo te ves dentro de cinco años? Esta pregunta me ha impactado bastante, la verdad, porque, la verdad, no me he puesto a pensar en cómo me vería yo dentro de cinco años, pero, lo que sí me gustaría, es que tuviera estabilidad. Y ya no, no prácticamente económica, porque considero que es la más difícil, pero emocionalmente, me encantaría poder, en cinco años, tener una estabilidad bien emocionalmente, y poder estar trabajando, poder que sean más ustedes, suscriptores, que mi canal haya crecido más, poder yo tener mi propia casa, poder estar estudiando, a lo mejor no haber terminado una carrera, pero mínimo poder estudiar, porque eso sí lo quiero seguir haciendo. ¿Qué hobbies tienes? ¿Y por qué no los practicas? Pues, de hobbies, pues de hobbies, la verdad, es que, me gusta, me gusta hacer ejercicio, suena algo medio extraño, pero sí, de verdad, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, literalmente ir a un gimnasio, poder hacerlo, estarlo practicando, así, eso sí, o sea, desde antes de que yo me casara, me gustaba mucho, estar haciendo ejercicio. Lo que se escucha, es Araí, que aprendió a hacer trompetillas, entonces, todo el tiempo, se la pasa haciendo trompetillas. Bueno, sí, me gusta hacer ejercicio, me gusta ir a nadar, me gusta ir a la playa, y el por qué no los practico, es porque no tengo tiempo, la verdad, es que tener dos niños chiquitos, es bastante difícil, y pues, te quita mucho tiempo. ¿Tienes amigos que vivan cerca de ti? No, no tengo ningún amigo, lamentablemente. Como ustedes saben, yo apenas acabo de llegar del Estado de México, tengo tres meses aquí, así que, pues, no, aún no conozco a mucha gente. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito, es el color verde manzana, de hecho, de ese color, pintamos la casa, porque me gusta mucho ese color. ¿Cómo te sientes de haber logrado todo tú sola? O sea, me imagino que se refiere a ahorita en la actualidad, ¿no? ¿Cómo me siento de, ahorita que ya me separé de mi esposo, y todo lo que he logrado, y así? Pues, la verdad, yo siempre he considerado que soy una mujer muy fuerte, muy luchona, muy de que me gusta hacer mis propias cosas, me gusta trabajar, me gusta obtener mis propias cosas, pero siento también que él, él para mí era una base, pues, no sé, alguien como que, aunque uno sepa que puede hacer las cosas, a veces, te gusta platicar tus logros, ¿saben? No sé si me explico, tengo mi familia, sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo, entonces, él para mí era una base primordial, él sabía perfectamente que me estaba dedicando a hacer videos, y todo esto, entonces, por eso, como que, me hace falta esa partecita, pero, en realidad, yo me siento súper bien, ¿saben? Muy, muy bien, muy a gusto, porque siempre he dicho, yo todo lo que yo me proponga, yo lo puedo hacer, y eso estoy 100% segura. ¿Qué deseas para tus hijos? Para mis hijos, para mis hijos deseo una estabilidad económica, y les deseo todo lo mejor de la vida, definitivamente, uno como mamá siempre va a elegir lo mejor, pero para serles honesta, actualmente yo tengo mucho miedo, demasiado miedo, porque siento que el tiempo me está pasando muy deprisa, porque Angelito ya tiene 4 años, y porque actualmente pienso en 10 años, él ya va a saber, va a ver qué significa la droga, y eso es lo que más me da miedo, demasiado miedo, porque veo ahorita, y es muchísima gente la que está perdida en el vicio, demasiada gente. ¿A qué edad te juntaste o te casaste? Yo me junté un primero de diciembre del 2014, si no me equivoco, y nos casamos un 24 de abril del 2015, entonces en esas fechas yo tenía 14, no, tenía 15 años en esas fechas, cuando me junté y cuando me casé, tenía 15 años recién cumplidos. ¿Tienes esperanza de que tu esposo cambie? Sí, la verdad es que yo conozco a mi esposo, o al menos eso era lo que yo creía, lo conocí antes de que se empezara a inviciar, y yo considero que es una persona muy fuerte, y que sí puede cambiar, lamentablemente aquí es el que se lo proponga. Yo, como les dije hace un momento, yo siento que cualquier persona que diga, yo puedo hacer esto, lo va a hacer. Entonces, no sé. Pero sí, sí tengo esperanza en que él pueda cambiar. ¿Piensas volver con tu esposo? Esta pregunta ha sido de las más repetitivas. Yo les mentiría si les digo, no, no quiero volver con él, porque sé que muchos seguidores de ustedes me han dicho que no, que los hombres así no cambian, que todo ese tipo de cosas. Pero, obviamente no voy a volver en el estado en el que yo lo dejé, por algo lo dejé, porque estoy segura de mis sueños, y primero están mis hijos, primero está mi salud mental, mi paz mental, y después está el amor que yo siento hacia él, aunque sea muy grande. Entonces, si él cambiara de verdad, 100%, a como yo, a como estábamos antes, definitivamente sí volvería con él. Sí, sí volvería con él. Soy de las personas que no son rencorosas, que quieren cambiar, y que tratan de superar todo, y definitivamente sí lo haría. Sí volvería con él. ¿Cómo te has sentido siendo soltera? Cansada. Bastante cansada. Siendo mamá soltera es muy cansada, porque es demasiado estrés, ¿saben? Independientemente del trabajo, es un estrés emocional, porque, como les digo, ahorita actualmente me ha invadido el miedo, en que crezcan el día de mañana, y mis hijos conozcan lo que es eso. O sea, todo eso, no sé, es un estrés mental, de que tengo que pagar, de dinero económicamente, de que mis hijos pregunten, bueno, mi hijo pregunte por su papá, de que mis suegros me hablen por teléfono, y me digan, pues, no sé, o sea, de que nos extrañan, que extrañan a los niños, o sea, todo eso, para mí es muy estresante, es demasiado cansado, independientemente del trabajo, todo eso es bastante estresante. ¿Crees que has logrado más estando sola? Pues, sí, sí, y no, porque no es, bueno, sí, es que no considero que haya logrado gran cosa, hasta ahorita, pero siento que sí ha sido muy rápido, la verdad, lo que, lo poco que he logrado, siento que ha sido bastante rápido, y que he trabajado mucho, para poderlo lograr, entonces, sí, sí, sí considero que he logrado más estando yo sola, porque si en tres meses he logrado lo que he logrado, pues, en los casi diez años que estuve con él, me imagino que voy a lograr, muchísimo más, muchísimo más, necesitan para nada, ni creo que lo hagan, Ángel pregunta por su papá, sí, Ángel pregunta mucho por su papá, de hecho, ahorita, que lo raparon, día de las últimas fechas, que lo rapó mi hermana, me preguntaba mucho por su papá, y me decía que lo habían rapado, igual que a su papá, ¿eres alegre fuera de cámaras? No, la verdad es que yo soy, me gusta reír, me gusta sonreír con ustedes, pero pues ustedes me están viendo, pero, si no tengo la cámara, creo que siempre ando así, con mi carota, ando muy seria, ando como la más enojada del mundo, ¿tu esposo te ha buscado para que regresen? Sí, sí me ha buscado, sí me ha hablado, sí me ha dicho que, que yo le compré el vuelo, el viaje, para que venga a ver a sus hijos, sí lo ha hecho, ¿tus suegros o tu esposo te ayudan económicamente? Mi esposo no, es lógico que no tiene ni para él mismo, y mucho menos para sus hijos, ni para mí, él no, no me ayuda en lo más mínimo, y mi suegro sí, que Diosito me lo bendiga, me ha ayudado dos veces, me ha mandado un dinerito. ¿Cómo eras antes de casarte? Uf, era la más, la chica más esbelta, con un cuerpazo, uno cuando cambia, cuando uno cuando se casa, cambia muchísimo, y como soy ahora, pues estoy gordita, olvidando lo físico, yo era una, una muchacha que me gustaba salir, sí, que sabía mis límites, sí también, casi no me gustaba andar en las noches, sola, en la calle, con mis amigos, no era fiestera, no era, era cero fiestera, la verdad, pero sí, sí me gustaba salir sanamente, me gustaba convivir con mis amistades, tenía muchísimos amigos, muchísimas personas, o hombres, que me, pues, que querían andar conmigo, lo lógico, y tenía varias amigas también, cuando yo me caso, a mí me prohíben, ver, todas, esas tipos, de amistades, y más que nada, porque me iban a gritar a la casa, de mi suegra, y mi suegra se enojaba muchísimo, que me fueran a hablar ahí, entonces, mi suegra fue la que me dijo, que no quería, que yo tuviera amistades, así que, cambió mi vida un 100%, porque ya, a partir de que yo me junté con mi esposo, viví 100% para él, y con él, no era como que saliera, fuera, a fiestas, o una noche, de ir con mis amigas, o sea, para nada, 100% fue, todo lo hacía ya con él, te arrepientes, de haberte casado, tan chica, como les dije hace ratito, pues yo me casé, cuando apenas tenía, 15 añitos, pues, considero que sí, sí, sí me arrepiento, en parte, porque ahorita digo, pues sí, tenía muchas cosas, aún por vivir, pero, no me afecta, ¿saben? o sea, es como que, bueno, ya lo hice, ya, no hay que vivir en el pasado, vamos a tratar de buscar soluciones, más bien, pues ya lo hice, y ya, o sea, total, pero, pues, en otro lado, sí digo, ay, pues hubiera podido hacer esto, hubiera podido hacer lo otro, y así, pero, bueno, ya pasó, ni modo, ahora vamos a buscar soluciones, porque tampoco es como que, ya tenga, 50, 60 años, que ya no puedo hacer nada, por mí, no, o sea, soy muy joven aún, considero que, más que nada, fue agarrar experiencia, ¿tu mamá tiene carro? sí, mi mamá tiene carro, ¿sabes manejar? no, no sé manejar, si no, mi mamá me hubiera prestado su carro, y me lo hubiera dejado, y así, pero no, no sé manejar, y ya le había dicho a mi mamá, que quería que ella me ayudara, o que me enseñara a manejar, pero mi mamá, pues, casi no tiene tiempo, entonces, se nos complica muchísimo, pero, chanzón, en un día de estos, les doy una sorpresita, con que ya sé manejar, y primeramente Dios, hasta un carro me pueda comprar, ¿qué estudiaste? pues, solamente estudié, hasta la secundaria, la verdad es que, yo estaba estudiando, para maestra de preescolar, y, solamente como por tres meses, que se iba a terminar, el primer semestre, creo, o no recuerdo bien, me salí, y ya no terminé de estudiar, ya no terminé de estudiar, y mi mamá me decía, dale, continúa, yo te sigo pagando la escuela, y todo, pero la verdad es que, yo apenas me estaba casando, y aún no sabía, cómo iba a ser el proceso, de estar viviendo con mi esposo, de que, independientemente, de lo de la colegiatura, pues, era material que tenía que estar comprando, todo eso, entonces, ya no quise, ya no quise, ya no pude estudiar, ya no piensas estudiar, sí, sí, pienso seguir estudiando, primeramente Dios, pero, ahorita en la actualidad, me gustaría hacerlo por línea, más que nada, por los niños, ¿saben? Porque, pues, no los puedo dejar, entonces, ahorita ustedes saben que todo es la pura tecnología, entonces, me gustaría poder empezar a estudiar, por internet, nada más que, pues, igual, todo es dinero, entonces, necesito poder, primero, establecerme un poquito más, y ya después tomar, decisiones, ya no hablas con tu esposo, esta pregunta fue la más repetitiva, ay, cómo les explico, sí, sí hablo con él, sí, sí hablo con él, no seguidamente, pero sí me habla por teléfono, cuando, tiene problemas, cuando necesita escucharme, cuando necesita ver a sus hijos, hablar con sus hijos, o hablar con su hijo, más bien, y, pues, cuando quiere que le dé ánimos, básicamente, quiere hablar con él, a qué es adicto a tu esposo, creo que esto fue lo más, así, no de este video, pero esta pregunta, yo la saqué del video, donde les explico, del por qué me separé de él, que es adicto a mi esposo, me preguntaron mucho, porque no, no lo aclaro, tienen razón, no me, no aclaro, a qué es adicto a mi esposo, mi esposo, es adicto al cristal, a la famosa, del cristal, tu esposo, ya dejó el vicio, me encantaría, poderles responder, que sí, pero no, como yo les había dicho, en ese video, yo les conté, que el trato, era ese, que yo me venía, para acá, para darnos un tiempo, para que mi esposo, entrara en un lapso, de recuperación, que pudiera hacer, las cosas bien, y tipo cosas así, y todo fue al revés, saben, yo llegué aquí, y mi esposo, se hundió más, muchísimo más, supuestamente, esto cayó en depresión, de hecho, un tiempo, mis suegros, me agarraron coraje, porque ellos me dijeron, que se iba a hundir más, porque iba a caer en depresión, pero, la verdad, la verdad, es que, estando yo ahí, lo seguía haciendo, o sea, y si yo me venía, lo seguía haciendo, entonces, pues no había manera, la otra pregunta, es, ¿cómo está la cosa, con tu esposo? o sea, no, yo me imagino, a lo que se refería, pero, la verdad, es que, miren, es muy complicado, porque, no he tenido, contacto cero, apenas lo estoy, practicando, pero, les voy a hacer, un mini resumen, tengo tres meses aquí, de estos tres meses, que he estado aquí, a mi esposo, lo corrieron un mes, que fue cuando yo subí ese video, porque, yo me sentía desesperada, me sentía bastante angustiada, no sabía, qué había pasado con mi esposo, lo corrieron sus papás, por lo mismo, de que se hallan el vicio, y desapareció completamente, nadie sabía de él, y yo tenía muchísimo miedo, y quería desahogarme, por eso, precisamente hice el video, y, después, como a la semana, en que hago ese video, mi esposo, me habla por teléfono, y me dice, que él se había ido a Nexar, que por qué quería cambiar, que por qué quería ser diferente, y todo eso, entonces, él se va, y ya nada más, va de visita, con mis suegros, una vez a la semana, va de visita, y cada vez que iba de visita, con mis suegros, pues me hablaba por teléfono, hasta que llegó, el momento, en el que, otra vez, regresó a la casa, de mis suegros, porque él, él dijo que, que, que ya había mejorado, que ya estaba cambiando, y, otras cosas, mis suegros lo volvieron a aceptar, cuando mis suegros, lo vuelven a aceptar, pues todo iba bien, la primera semana, pasó la primera semana, y otra vez, volvieron, y otra vez, volvieron al vicio, entonces, mi suegra, pues se empieza a desesperar, me empieza a platicar, a mí las cosas, yo desde aquí, he tratado de poner, yo de mi parte, porque, quieran o no, yo le pido, tanto a Dios, que hago, un milagro, de los que ustedes, dicen que no hay, un milagro, con fe, todo se puede, entonces, pues yo, desde mi parte, yo hago, de mi parte, tratar de ayudarle, vaya, desde yo aquí, busqué un anexo, de los que ustedes, bueno, de los que algunas personitas, me han recomendado, un anexo cristiano, y le pasé, el dato, a mi suegra, fueron a investigar, el anexo, y todo, todo muy bien, todo muy lindo, no los maltratan, no les pegan, nada, nada, así, un anexo, muy bueno, pero, el requisito, es que fueran, por voluntad propia, entonces, yo le comento, a mi esposo, que tiene que ir, por voluntad propia, que si él quiere cambiar, tiene que ir, y presentarse, y todo, 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 le explico, entonces, mi esposo, me dice, ok, lo voy a pensar, si, tardó dos días, lo pensó, me dice, sabes qué, si, si voy a hacerlo, voy a ir, y todo, todo muy lindo, todo muy bonito, se despide de mí, se despide de los niños, hace que mi suegra, gaste mucho dinero, en él, mucho dinero, porque, pues, bueno, no tanto, pero sí, si es una cantidad, que ya te marca, pues, porque les piden, que la caja, les piden ropa, les piden cobijas, comida, muchas cosas, les piden, para estar ahí, encerrados, para que no se aburran, para que se distraigan, todo, todo, entonces, todo eso, mi suegra, se lo compró, con tal de que estuviera bien, para esto, ella, bueno, ellos, lo llevan el día lunes, un día lunes, lo llevaron al anexo, y ya, todo firmaron, y todo, todo muy bonito, el día martes, le hablan, a las 8 de la mañana, a mi suegro, diciéndoles, que su hijo, estaba firmando, el retiro, porque no quería, seguir ahí, como les dije, es un anexo, de voluntad propia, entonces, obviamente, no le van a forzar, a estar ahí, le permitieron la salida, le dijeron, adelante, puedes irte, cuando tú gustes regresar, aquí está su, aquí está un lugar, en donde podemos apoyar, obviamente, como era de esperarse, mi esposo, regresa, a la casa, de ellos, de mis suegros, y, mis suegros, al ver la traición, al ver el fallo, al ver que, gastaron mucho dinero, en él, el coraje, la impotencia, todo, todo, pues, obviamente, le dicen que no, que ya no es bienvenido, en su casa, la agarran, le retiran, todas las cosas, que habían comprado, ellos, con su dinero, y le abren la puerta, y adelante, esa es la vida, que quieres llevar, llévalo, así que, mi esposo, actualmente, pues, no está, en la casa, de mis suegros, no sé, en dónde está, tengo, como 15 días, más o menos, que pasó eso, que no sé, absolutamente, nada de él, solamente, me toca pedirle, a Dios, que surja un milagro, o sea, que en este tiempo, que él esté solo, que se dé cuenta, de la realidad, de que necesita ayuda, que realmente, quiera cambiar de corazón, y pues, que pueda regresar, por sí solo, al anexo cristiano, donde les decía, y no me queda de otra, así que, tengo 15 días, que no hablo con él, que no sé nada de él, que a lo mejor, y pues, ya se perdió, literalmente, en todo eso, y bueno, traté de contestarles, la mayor parte, de sus preguntas, o si no es que, todas las preguntas, que me dejaron, ahí abajito, en los comentarios, soy una mamá, sin filtro, no les mentí, en nada, la verdad es que, no, nada de este cuestionario, estaba preparado, o sea, que en mi mente, nada, nada, así como, como las fui leyendo, así se las fui respondiendo, así que, pues, espero que las haya sacado, un poquito de sus dudas, que este video, no haya sido mucho, muy largo, y que hayan llegado, hasta el final, y nada, espero que me dejen, aquí abajito, sus comentarios, ya saben que, siempre trato de leerlas, y, que le dejen like, no olviden suscribirse, a los nuevos, y pues, nada, nos vemos, en un próximo video, chao, o ¡Suscríbete!